Ese es el que hizo la relación con Fedraz, creo que era el de la sociedad rural, los parientes de él, la segunda generación, hicieron la relación entre la nación con la misma familia de Mitre y los de la sociedad rural. Toda la bosta, toda la bosta de este barrio representan toda la puta bosta de este barrio, son unos oligarcas de mierda.